La jugadora del Telecable Hockey Club la pasada temporada no pudo estar en esa gala debido a que está concentrada ahora mismo con la selección española para participar en ese mundial que se va a disputar en Barcelona. Esta ausencia no empañó un acto en el que recibieron los otros dos premios Accessit Raúl Entre Ríos, jugador del Barcelona de Balomano, y María López, jugadora de hockey hierba. Los recuerdos a los desaparecidos Enrique Castroquín y la golfista Cantabra, Celia Barquín, dejaron algunos de los momentos más emotivos de esa tarde. También el premio a la superación que recibió un Santi Cazorla que tras dejar atrás casi dos años de lesiones vive el día a día de su deporte. Bueno, muy contento, ¿no? Como bien sabes, después de lo que he pasado de lesión, volver a jugar a primer nivel y hacerlo en Villarreal, donde me han tratado siempre como en casa, pues es muy bonito para mí, ¿no? Ojalá pueda seguir ayudando al club a crecer, a conseguir grandes cosas y yo a volver a disfrutar a través de esta competición, ¿no? Bueno, nunca me he planteado detratirarme a ninguna edad. El día llegará y cuando sea ese día, pues intentaré estar preparado, ¿no? Ahora no me hago ningunos cálculos a largo plazo, lo único que puedo pensar es a corto plazo, disfrutar sobre todo esta temporada con el Villarreal y ver sensaciones, ¿no? Al final el cuerpo es el que va a decidir el día que no pueda seguir jugando al fútbol y solo me centro en este año con el Villarreal, ¿no?